Vamos a dar inicio al Congreso Nacional de Trenado de la CTA. De esta CTA que no cansa, que lucha, que está en la calle y que conduce nuestro compañero Pablo Michelli, que nos acompaña aquí en el entrado. Guillermo, ¿qué es el Congreso de CTA? En el cierre del primer día del Congreso Ordinario, porque el debate político va a ser en el día de mañana, y bueno, nosotros de la corriente sindical del MST hemos venido con todo nuestro sector de delegados de todas y cada una de las provincias del país a dar un debate, a dar un debate en función de que la CTA siga estando en la calle y de encarar los próximos desafíos que hay. En primer lugar, enfrentar el ajuste. Estamos en un momento en el cual hay una política del gobierno de recortar presupuestos sociales y de ajustar los salarios. Ha recibido un primer golpe con la lucha docente, con la lucha de los estatales, que de alguna manera le cuestionaron ese techo salarial y hoy se está discutiendo en otro nivel de cifras, en lo cual están ganando los trabajadores. Ahora están muy lejos de recuperar lo perdido, están muy lejos de cuestionar el plan de ajuste más general que hay de entrega del país. Entonces, vamos a hacer un debate de la necesidad de un paro general y un plan de lucha. Hay una convocatoria que es el 10 de abril. El 10 de abril convoca a la CGT de Moyano y se ha sumado a la convocatoria de la CTA. Ahora es un paro que está llegando tarde en función de que ya se están cerrando las principales paritarias y que de alguna manera concluye la huelga docente. Ese paro nacional era una necesidad cuando la lucha docente estaba en su pico máximo, cuando los trabajadores de la educación y el conjunto de los trabajadores de Estado podían haber logrado mucho más si se hubiera lanzado un paro nacional. Ahora, nosotros creemos que lo tienen que debatir los trabajadores, que es un paro en el cual nosotros creemos que tiene que ser activo, tiene que ser con movilización, no como se ha lanzado, que se ha llamado que los trabajadores ese día se queden en sus casas por parte de la CGT. Nosotros creemos que tiene que ser un paro, que tiene que tener un claro programa alrededor de que la crisis la paguen los que la generaron, es decir, los capitalistas y no los trabajadores, y una serie de medidas para combatir la inflación, para aumentar los salarios, para que haya actualización automática, para que haya jubilación, trabajo, salud, educación y justicia para todos los trabajadores. Y por último, creemos que tiene que tener continuidad con un plan de lucha, no puede ser otra vez una medida aislada. El 20 de noviembre del 2012 fue el último paro nacional, después hubo medidas importantes como este mes, el 5 y el 12, las dos movilizaciones nacionales de CTA, pero nosotros creemos que eso no alcanza, que tiene que haber un paro nacional, un plan de lucha, y bueno, eso es lo que nosotros en el día de mañana vamos a plantear como parte del debate de este Congreso.